Dice define tu menú. Y bueno, tienes que definir tu menú en base a estos puntos, ¿no? Lo primero es que cheques el concepto de tu negocio. Va a ser un lugar pequeño, un lugar muy grande. Vas a tener para este servicio para llevar. Van a ser nomás dos mesas, van a ser tres mesas, van a ser seis mesas. Entonces es bien importante que definas bien el concepto de tu negocio porque de eso va a depender, pues, pues, ¿qué tan grande va a ser tu menú? Va a depender cuánta gente necesitas para elaborar las bebidas y los platillos. ¿Qué equipo necesitas? Si solamente vas a vender café americano, pues, no necesitas una máquina de expreso, ¿no? Si solamente vas a vender cappuccinos y chocolates, pues, una percoladora no te va a servir. Esta es una máquina de expreso. Entonces es bien importante que defines tu concepto de negocio para que puedas armar tu menú. También investiga el mercado. No necesitas una investigación de mercado que te va a costar 20 mil dólares. Sal a la calle y fíjate en los lugares que hay cerca. Ahorita en Google Maps es muy fácil poner la localidad donde vives, donde vas a poner tu negocio y ver exactamente cuántos negocios hay alrededor. Ir a visitarlos y ver qué tienen en sus productos, qué es lo que más se les vende. Ser muy observador. Sal, es una investigación de mercado que hay que hacer. Hay que revisar los precios de la carta, cómo están. Si la gente se opone un poquito, tiene un poco de resistencia. ¿Qué tanta diferencia hay entre un negocio y otro en cuanto a precios? Es importante saber las tendencias del mercado. Hace poquito me preguntaba una clienta. Oiga, fíjese que me gustaría saber cuáles son las bebidas que más se venden, qué me recomienda. Y esta persona, mi alumna, es de Colombia. Entonces le comenté, si yo te diera una recomendación, probablemente te estaría mintiendo. Porque a lo mejor en Colombia el moca es el que más se vende y en México el que más se vende es el frappuccino de mazapán. O en Colombia está de moda las bebidas que son frutales, ¿no? Que creo que le llaman allá sorbetes, ¿no? Y a lo mejor aquí en México lo que más se consume son los frappes, que son a base de leche y café. Entonces es muy importante que sepas las tendencias que hay en tu localidad. De hecho, si tú te metes a Google Trends, es una aplicación de Google donde tú puedes ver cuáles son las bebidas que más se buscan. Puedes ver cuáles son las tendencias por cada país, por cada estado, por cada región. Entonces es importante que se haga una buena investigación para definir el menú. Y lo que les comentaba, ¿no? Dependiendo del menú, pues va a ser que tantas personas necesitan los recursos humanos disponibles y el equipo que van a necesitar, ¿no? Este es un ejemplo de una carta. Esta es una carta de una plantilla que yo les paso a mis alumnos en los cursos para que solamente les cambien los precios. Y también para que cambien también algunas cosas, quitan, pongan y agreguen de manera muy sencilla.